que a la caballerosidad y a la dignidad con que juega el fútbol uruguay si me gustaría aclararle al señor José María Jiménez que cualquier entrenador tiene derecho a orientar el juego para la pierna inhábil de cualquier jugador del mundo ahora si él no entendió cuando yo decía que lo orientara la pierna que no tenía entonces le pido mil disculpas al señor Jiménez pero si por el contrario él lo entendió y decidió venirme a agredirme después del juego se lo quiero manifestar nuevamente como se lo dije a él es un comportamiento irrespetuoso, inapropiado de un profesional que no solamente juega para uno de los mejores clubes del mundo Atlético de Madrid sino para una de las mejores selecciones del mundo y esos comportamientos no deben de ser aceptados en el fútbol profesional pero creo que ante un gran rival y conociendo que la mayor virtud de ellos es la pelota directa yo creo que defendimos bien al final nos doblegaron una oportunidad con el magnífico juego aéreo que tiene especialmente Godín, el propio Jiménez, Cavani, vecino cuando estaba en el juego el palito Pereira y es un equipo que hay que respetarle su forma de jugar entonces creo que nosotros sobre 90 minutos fuimos superiores ante un gran rival y estamos muy contentos con el resultado no fueron disminuyendo las llegadas de México pero siempre tuvo el control del juego nos complicó la expulsión de Matías Vecino y bueno, tratamos de encargar el segundo tiempo con orden y apelando a lo que se vio una vez más, por suerte se puede perder un partido pero cuando se comprueba que el equipo de uno tiene cosas importantes es una satisfacción yo estoy orgulloso del coraje que tuvieron mis jugadores cuando estuvieron en pérdida y en inferioridad numérica y generaron muchas situaciones y empataron el partido y no se dio otro resultado porque erramos otras tantas que son cosas del fútbol después México sobre el final volvió al buen pie de sus jugadores a la llegada con mucha gente a la cancha muy amplia muy abierta con los dos andaribeles ocupados y bueno, consiguió los goles en un resultado que creo que es justo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!